Cian Malik Re aparece en un concierto privado junto a su grupo One Direction, concierto que se emitirá el 23 de diciembre en la NBC como un especial de Navidad. Lo cierto es que la banda siempre ha defendido al joven, acusado de malas conductas y consumo de drogas. Por su parte, el cantante ha desmentido que los motivos de su ausencia fueran las drogas, y lo ha hecho en el programa de Jimmy Kimmel Live. Cian aclaró que no pudo estar en la presentación del disco en Orlando porque estuvo muy enfermo durante todo el fin de semana. Acaban así los rumores de separación de la boyband británica. Al concierto pudieron asistir algunas privilegiadas fans, que filtraron vía Twitter el aspecto de Cian. Según dijeron, el cantante parecía enfermo, y sus compañeros estuvieron pendientes de él en todo momento. El grupo musical presentó su cuarto álbum 4 a principios de septiembre de este año. Después de anunciar el álbum, su versión deluxe alcanzó la primera posición de las listas de álbumes en alrededor de 67 países.